¿Dónde se va? Hola. ¿Viniste con el Nacho? Sí, o sea, no. Me lo encontré en la puerta. Bueno, bacán. ¿Y tú? ¿Qué te pasa? Nada, ¿por qué? No sé, estás raro. Estuve un atado, pero es cosa mía. Voy a ver si puedo ayudar al pibe en algo. No sé, estás raro.